La historia en palabras de sus protagonistas Voces Nos encontramos en el espacio Voces Universitarias. En esta ocasión nos encontramos con el contador público Rodolfo Cobés Arguelles, director general de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Contador, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, para mí es un placer estar aquí en Radio Universidad. Pues nos viene a platicar sobre esta octava edición de la FILEI, que se va a llevar a cabo del 16 al 24 de marzo de este año. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, ¿qué les puedo comentar? Que vamos muy avanzados. El día de hoy cerramos, cerramos el recibir propuestas de escritores, de mesas, de gente de Yucatán que quiere dar mesas panel o conferencias. Y en estos días de aquí al 5, 10 de febrero, ya se termina la aprobación de todo el programa que vamos a tener en la FILEI. ¿Cuáles son las novedades para esta octava edición? Mira, entre las novedades, bueno, yo me gustaría primero darte el eslogan. El año pasado el eslogan que usamos, imagínate que te imagino, ya que la lectura es imaginar. La gente que lee imagina mucho y eso es lo bonito de la lectura, ¿no? Y posteriormente, este año, se determinó leer es mi destino. ¿Por qué leer es mi destino? Si yo leo un libro, entre más lea, el camino mío va a ser totalmente diferente y voy a llegar a otros lados. Y como nuestra feria es una feria de la lectura, más no del libro, que eso es muy importante recalcar, pues una persona que lee, sea libros de texto, sea cursos, sea talleres, una pintura, va a cambiar el destino de la persona el día de mañana cuando crezca, ¿no? Entonces, esto es el eslogan de este año. Entre las novedades que tenemos, varias, estamos trabajando o algo nuevo que me gustaría comentar, que lo estamos trabajando con la Fundación SM, que es un encuentro de promotores de la lectura. Ya se hizo la rueda de prensa. Esto va a tratar de cómo se leen las imágenes, sirven para promocionar la lectura, etcétera, ¿no? Se logró trabajar con esta fundación, estuvimos detrás de ellos varios años, y lo logramos. Esta fundación trabaja mucho con la FIL de Guadalajara y las ferias más importantes del país. Y hoy, pues, nos vemos inmersos con este proyecto, que va a ser el jueves y viernes en la feria, ¿no? Jueves 21 y viernes 22. Y en esta actividad, en esta actividad, en este encuentro, va a participar una persona muy importante, Laura García Arroyo, que es de la dichosa palabra. Y estamos aprovechando la venida de Laura García y viene, también va a venir Eduardo Casar. Eduardo Casar para que nos hablen de la lectura y de las formas de lectura. Esa va a ser una conferencia. Y aparte, Laura va a presentar su libro que tiene. Esa es una de las novedades. La otra novedad que estamos manejando, que vamos a darla a conocer en una rueda de prensa, pero les doy la primicia, vamos a hacer un evento, un encuentro con los mayas. Ok. De ayer y hoy. Esto va a ser, creo que lo más importante de la feria, que va a merecer una rueda de prensa, donde lo estoy trabajando con un grupo de personas académicos de gran relevancia e importancia, como el doctor Miguel Güemes y un grupo de colaboradores. Y hemos trabajado muy fuerte para este 2019, que ya tendrá noticias, ¿no? Condador, ¿nos puede platicar un poquito de qué va este proyecto, encuentro con los mayas de ayer y hoy? Mira, yo prefería hacerlo con ellos, porque es algo que el señor rector me lo pidió desde que tomé la administración, de que hagamos algo con los mayas. Y sí se estuvo trabajando, pero muy chico, y este año lo vamos a hacer en grande, ¿no? Yo prefiero que los expertos en la cuestión maya, les expliquen detalladamente lo que vamos a hacer. Y esto lo calculamos hacer la rueda de prensa por ahí del 14 y 15 de febrero, ¿no? Me estoy poniendo de acuerdo para manejar la rueda de prensa sobre esto, que es muy importante, ¿no? Bueno, tenemos, bueno, algo que es muy importante, que ya se anunció, el Estado y la Universidad de Nuevo León. Yo creo que es impactante. Estuvimos en la Universidad de Nuevo León, es una universidad muy grande, de más de 200 mil alumnos. Yo quedé impactado con esta universidad. Y, bueno, tenemos el privilegio de tenerlos también. Ellos mismos van a estar en la feria de minería. Entonces, el Estado se quita de minería y se viene para Mérida. Sí, porque están muy juntas las fechas. Están haciendo escala en minería para llegar a Yucatán, ¿no? Entonces, eso es muy bueno que tenemos, ¿no? Ok. Bueno, y van a tener, pues, lo de siempre, nuestros grandes escritores que ya tenemos confirmados. El primero que te tengo que mencionar es Héctor Manjarres, que fue el que ganó el premio Excelencia en las letras José Emilio Pacheco, que lo manejamos con Yucy Mexicanistas, con Sara Pot. Héctor Manjarres es un narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, autor, entre otros libros de las novelas. Yo te conozco, Pasaban en silencio nuestros dioses, El otro amor de su vida, entre otros, ¿no? Ensayos también tiene, El camino de los sentimientos, El bosque de la ciudad. Ha obtenido los premios Diana Moreno Toscano, Javier Villarrutia, José Fuentes Mares, Internacional de la Novela de la Diversidad y Nacional de Narrativa de Colima. Bueno, tenemos, pues, obviamente, alguien que siempre ha estado con nosotros y nos ha apoyado desde que ganó, es otro premiado, Juan Villoro. Como les dije anteriormente, Laura García está con nosotros, de la dichosa palabra, Alejandro Zambra de Chile, viene de Chile, él viene de manera internacional. Tenemos a Enrique Cerna, Álvaro Uribe, Bernardo Esquinca, Antonio Turoc, y trae una muestra, Antonio Turoc, muy buena. Tenemos a Bernardo Fernández, bueno, tenemos a nuestro yucateco, que ha tenido grandes éxitos, se ha ganado premios, se ha presentado el libro ya en la fil de Guadalajara, alguien muy querido por todos los escritores yucatecos, que es Carlos Martín Briseño, tenemos a Osvaldo Zavala, Fabio Maravito, Jaime Mesa, y les vamos a dar, todos estos que te acabo de mencionar, ya están en nuestras redes, nuestras redes ya se anunciaron, los anunciamos, si no recuerdo, si no me equivoco, el domingo pasado, ahorita, el próximo viernes, salen otros nombres, para que estén pendientes en Facebook, que es FILEI, Feria Internacional de la Lectura, y que puedan estar pendientes de todo, porque a partir de la semana pasada, estamos empezando a sacar todo lo que estamos trayendo. Todos los interesados en conocer cartelera, o quienes van a estar, pueden visitar las redes sociales de la feria. De la feria, y van a empezar a enterarse de todo lo que viene. Les voy a dar por la primicia, ahorita, vamos a salir la próxima semana, viene Sofía Segovia, Lidia Cacho, Mónica Brozón, Maurán Soto Antaki, Aníbal Santiago, Marisa Ramírez Tavera, y Maritza Buendía, que viene con nosotros. Otra cuestión que para mí es muy satisfactorio y muy importante, la participación de nuestros universitarios, de nuestras facultades y todo. Ha habido toda una situación que estoy sorprendido de la unión de los directores, maestros, estudiantes, por integrarse a su feria, la feria esta de nuestra alma mater, y todos han colaborado fuertemente, se ha sumado con nosotros Raúl Lara, que es coordinador de cultura, nos ha ayudado muchísimo para participar en la universidad, van a haber más de 100 eventos de la universidad. Tengo aquí la lista de todo lo que ya está confirmado y de veras, o sea, tenemos eventos académicos, de literatura, artísticos, o sea. Para todos los gustos, para todas las carreras, para todos aquellos que les gusta la lectura. Así es, participa la prepa 1, la prepa 2, la facultad de Derecho, Antropología, Arquitectura, toda la universidad que es, que hay homenajes, es una gran cantidad de eventos que va a aportar nuestra universidad. Y hay unos eventos que es nuestra universidad, combinado con otros entes, ¿no? Hay una gran participación, esta vez, de la Secretaría de Educación, con la Secretaría está Lobato. Hemos trabajado mucho y muy cercano con su gente, con Pati Hostos, y nos están aportando grandes actividades, nos están apoyando mucho la Secretaría. Bueno, Cultura nos está apoyando mucho con las instalaciones. Tenemos que agradecerle también al Gran Museo Maya, con Erika Millet, y con la doctora Méndez Patterson, que nos están también acogiendo en el Gran Museo Maya, en el Jardín del Arte, pues vamos a tener a la Casa de Artesanías del Gobierno del Estado otra vez, nos van a apoyar grandemente. Entonces, ha habido una gran respuesta por parte de sumarse, sumarse todos al proyecto que ha emprendido con mucho esfuerzo nuestro señor rector, a través de la FILEI. Sí, y contador, sobre todo que la FILEI se ha logrado colocar o ser referente, precisamente, ¿por qué? Porque no es como en las demás ferias, está dedicada a la lectura, no es de libros. Definitivamente, la diferencia al día de hoy, yo creo que ya por lo que he oído, ya van a haber otras ferias, ya se están pensando en otras ferias de la lectura, porque creo que somos pioneros en esto, y la mayoría, las demás ferias son de libro, la nosotros es de la lectura, donde el libro ocupa un espacio muy importante, pero no de todo, es una revista, una pintura, como siempre lo he dicho en otras entrevistas, nosotros la lectura viene de cualquier cosa, y eso es lo que nos hace imaginar, nos cambia el destino, o sea, hay todo un seguimiento, toda una ilvanación que se están proyectando año con año, y feria con feria. Ok, contador, ¿cuántos estudiantes y personas en general recibe la Feria Internacional de la Lectura Yucatán? Mira, tenemos un proyecto donde hacemos talleres y visitas escolares, sacamos una convocatoria el año pasado, donde invitamos a las escuelas, y es sorprendente, este año, el corte que ahorita tengo en la mente, que fue en diciembre, estoy impactado, se inscribieron 83 escuelas, ya, como el 40% son escuelas privadas, y el 60% públicas, vienen del interior del estado, se han inscrito, de Mérida, allí hasta una de Campeche, estaba apuntada, que eso equivale aproximadamente a 14 mil alumnos, de nivel primaria, secundaria, y preparatoria, no estamos incluyendo allá nuestros estudiantes de la universidad, porque eso son un montón, la prepa, nada más uno, prepa dos, estamos hablando que hay, creo que como 5 o 6 mil alumnos, que se, que están haciendo sus eventos, y que llegan, estoy hablando de las escuelas inscritas, formalmente, y tuve una entrevista, te dije con la secretaría, en este, ustedes saben que acaban de agarrar el, pues el mando, y me recibieron muy bien, y nada más nos apoya la Secretaría de Educación Pública, con 60 camiones, entonces, a lo que tenemos, nos va a apoyar la secretaría, con sus estudiantes, entonces, yo creo que, en estudiantes, vamos a tener, más de 30 mil este año, yo creo, o más, eso son, te digo, los apuntados, no estamos tomando, los que van, por su propio gusto, sobre todo, los universitarios, o nuestras preparatorias, los de nuestra universidad, nuestra alma mater, van solo, los de la modelo, van mucho, la marista, van mucho, bueno, es que decir nombres, Salvador Alba, tanto públicas, como privadas, van, y esos no, no se apuntan, entonces, si tenemos mucha participación de estudiantes. estos recorridos escolares, en qué consisten, qué es lo que van a encontrar, o cuál es la diferencia de una persona que va, recorre, cuál es la diferencia con estos estudiantes. bueno, con las escuelas, que se anuncian, y se apuntan, se les da información, de qué se va a hacer en la feria, ya saben, qué talleres tenemos, se les empieza a dar información, de qué eventos, para niños hay, qué eventos, de qué edades, porque hay que dividir edades, no es lo mismo los de primero y segundo de primaria, que los de cuarto, quinto y sexto, los de secundaria, y los de prepa, entonces, las escuelas, hay una persona, que trabaja con nosotros, compañera de trabajo nuestra, que se llama Elvira, que controla, todo lo que es las escuelas, y les dice las actividades, y se van apuntando a las actividades, entre las actividades, hay películas, para niños, de diferentes edades, hay talleres, de fomento a la lectura, científicos, hay algo, que también, en su momento, vamos a dar a conocer, que el año pasado, manejamos Explorer, este año, les tenemos una sorpresa, que ahí se las vamos a dar a conocer, que es como una especie de museo, de ciencia ficción, que vamos a hacer, que allá nos ayuda, el maestro Alberto, y bueno, tenemos un apoyo, de cuestiones científicas, que les interesa a los niños, también tenemos, teatro, para niños, también tenemos, cuestiones musicales, por ejemplo, no podría faltar, en nuestra feria, que eso, para mí, ha sido siempre, en mí, en lo personal, para mis hijos, y para mis nietas, y para todos, creo que los de Mérida, Cri Cri Cri, de la universidad, entonces, Cri Cri, lo vamos a tener, el primer fin de semana, y el último, la entrada, y la despedida, de Cri Cri, yo creo que Cri Cri, para fomentar, a los niños, y todo, es muy importante, estoy, estoy sumamente convencido, que para fomentar, la lectura, todas las edades, son importantes, pero, para mí, la más importante, son los niños, los niños, porque están comenzando, son unas esponjitas, que todo absorben, ellos, le da a ustedes, una tablet, la agarra, le dan un carrito, de madera, lo agarran, ellos se divierten, los niños con todo, es precioso, ver los sábados, todas las tardes, cómo llegan familias, a la fila, y los niños, pidiendo a los papás, un libro, y acercarse al libro, entonces, yo creo que el fomento, en la lectura, lo principal, son los niños, no, no estoy diciendo, que la gente, de la tercera edad, que es otro grupo, que se ha acercado, mucho a la lectura, y bueno, nuestros estudiantes, que cada día, tanto dentro de la universidad, como en la fila, hacemos toda una labor, para el fomento a la lectura, acabo mucho recalcar, que nuestro señor rector, ha estado manejando, una unión entre la fila, y la coordinación de cultura, de la UAB, la fila, es la fiesta, de cada año, donde celebramos, donde le demostramos, a la gente, lo que se está perdiendo, por no leer, y el departamento, la coordinación de cultura, que la tiene, el maestro, Raúl Lara, pues él está, haciendo toda una labor, todo el año, que también, lo sumamos nosotros, con él, o sea, la fila, y se suma, con el departamento, de coordinación, de cultura, y el departamento, de cultura, nos apoya, también, a la fila, y hay toda una unión, entre, la comunidad universitaria, prepas, todos, todos estamos trabajando, en conjunto, y afortunadamente, se están uniendo, gente fuera de la universidad, como nosotros, como les dije, Sede Culta, la CEGEI, la Secretaría de Turismo, todos se están uniendo, porque estamos convencidos, que para nuestro estado, tener niña, y personas letradas, cambia, a una ciudad, totalmente, en todos los aspectos. Perfecto, contador, pues si nos puede recordar, las redes sociales, para que ahí, la comunidad, se vaya enterando, de todas las actividades, tanto las que ya nos dijo, y puedan revisar horarios, como las que vienen. Sí, mira, nuestro Facebook, primero, estoy sumamente contento, en estos tres años, ya llevábamos, a la semana pasada, 33 mil seguidores, nuestra meta, de este año, es llegar a 50 mil, ojalá que la rebasemos, hemos visto, mucho interés, del público, de todos los yucatecos, hasta de gente, fuera de nuestro estado, de seguirnos, a través del Facebook, que viene siendo, FILEI, Feria Internacional, de la Lectura Yucatán, también, también tenemos, para los otros, es, arroba, la, guión bajo, FILEI, ok, y, y bueno, y en nuestra página, de internet, es, www.filei.org.mx, pero, si ponen FILEI, todo sale, solo entrando al Facebook, inmediatamente, allá pueden abrir la página, pueden incursionar, en todo.